Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Como todos sabéis, la revista llamada The Economist plantea un gran misterio con todos los años. Porque a finales de año siempre sacan una portada que intenta predecir qué es lo que va a pasar en el año siguiente. En mi canal de YouTube he analizado decenas de portadas de The Economist. Hay de dos tipos. Las mensuales, algunas son más raras que otras. Y las anuales, que es de las que os estaba hablando. Y dentro de poquito, en diciembre, va a salir la portada hacia el 2022. Hacia lo que piensan que va a pasar en el 2022. Realmente estas portadas, que incluyen mensajes simbólicamente extraños, que parecen cumplirse como una especie de predicción. Estas portadas son atemporales. Hay elementos en portadas de años pasados que se cumplen en el futuro, años después. Y hoy nos trae la siguiente portada. Publicada en el 2016, en diciembre. Y esta es la importante que os estaba hablando. La que nos habla del año siguiente. En este caso fue 2017. Esta ya la analicé. Tenéis un vídeo de toda la portada en mi canal. Pero hoy tiene más sentido una de las cartas que se muestra. La del mago. Aquí vemos un símbolo muy extraño encima de la cabeza de esta persona que tiene gafas de realidad virtual. ¿Este símbolo no os llama la atención? ¿No se parece extrañamente al símbolo que ha utilizado Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, para cambiar Facebook y llamarlo meta, en esa construcción del metaverso? Además, este mago está convirtiendo la realidad, esas casitas, en algo virtual. Por eso parece que en la carta está metiendo todo dentro de la casilla. De esa especie de máquina. Realmente, esta carta que es importante, va seguida de otra mucho más importante. ¿Qué es esto? Esta destrucción, esta muerte que nos presenta la carta. ¿Os llama la atención? ¿No os suena a cierto evento que ha pasado en el mundo, que nos ha puesto a todos en jaque? Ese evento ha hecho que todos estemos encerrados. Miles y millones de personas. Y al estar encerrados, han surgido los negocios digitales. Ha habido una expansión de estos negocios digitales, de las monedas digitales, de los metaversos que utilizarán esas monedas. Esto puede acabar en un extraño reset de la economía mundial. Y quizás, bueno, no sé si alguien ha hecho que todo cuadre. Si hay alguien que hace que todo cuadre, es porque hay una agenda. Y si esa agenda existe, ¿quién la podría tener? Pues los que gobiernan el mundo en las sombras. Los que de verdad mueven los títeres. Como la familia Rothschild, Rockefeller, Collins, de estas que hemos hablado tanto. Que al principio eran 12, 13 y ahora son más de 20. Claro, yo no sé qué pensar. Quizás todo esto es una curiosidad. Es algo que nos parece y luego no tiene nada que ver. Pero ¿por qué constantemente parece que estamos acertando? ¿Por qué? ¿Por qué en la portada del 2019 hacia el 2020 yo mismo hice un vídeo diciendo Uy, parece que esta portada nos dice que va a salir de la presidencia de Donald Trump y que además viene una especie de crisis sanitaria a nivel mundial? ¿Cómo podíamos saberlo? Y luego pasó lo que pasó. Los ejemplos son centenares. Buscarlo en mi canal. Hay muchos vídeos que he hecho sobre esto. ¿Nos lo imaginamos todo? Quizás sí, ¿no? Quizás, pues mira, es casual. Pero tanto. Eso es lo que a mí me llama la atención. Sea como fuere, al final del asunto lo que se crea es un misterio. Y los misterios, bueno, podemos llegar al final del camino y descubrirlos o podemos quedarnos a mitad y decir bueno, no tienen solución. En el primer camino, al descubrirlos, podemos llegar a la conclusión también de que son verdad o que son falsos. Pero al final es un misterio y aquí se plantea y que vosotros tenéis que sacar vuestras conclusiones. No tenéis que creer que esto es así. No. Porque toda esa información todos son pistas, símbolos, toda esa pirámide que está en el billete de un dólar que no se han atrevido a quitar aún sabiendo que viene de una logia gigantesca de los iluminados de Baviera, los perfectibilistas, ¿por qué no la han quitado si está manchada en esa franja de la historia que parece que no se ha querido olvidar? ¿Qué sentido tiene dejar estos símbolos como algo que se va a cumplir? ¿Revelar esa agenda? ¿Qué sentido tiene? Pues el sentido de lo mismo que en el billete de un dólar. La simbología les da poder. Esotéricamente, la historia del esoterismo, ellos la tienen muy bien concentrada en estas prácticas porque saben que la magia es la mente humana y poder tocar ideas es lo que a ellos les da poder. Y sé que es muy difícil explicar esto en un vídeo de YouTube, pero si seguís mi canal durante un tiempo poco a poco podéis construir ese puzzle que nos habla de quiénes son y hacia dónde vamos. De hecho, si volvemos otra vez a la carta tenéis que daros cuenta de que parece que los rasgos de la persona que está con estas gafas parece que son los de Mark Zuckerberg, dueño de Facebook. El metaverso puede cambiarlo todo. Puede crear una distopía similar a la película Matrix cuando miles y miles de personas se pongan ese casco y decidan crear una realidad diferente, paralela con ese nuevo sistema económico por la moneda digital. ¿Qué nos depara al futuro, amigos? Aquí vemos cosas cada vez más raras. Amigos, no lo hago más largo. Este vídeo es una curiosidad más de The Economist, una de tantas. Continuaremos indagando en el misterio. Desde aquí, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros dos canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos. Parabéns. SONICIENES